¿Para qué les digo que los quiero si los amo? Vamos a hacer... ¡Ay, qué colada te viste! ¡Oh, wow! ¡Ay, qué colada te viste! Cuando me miras así, completo estoy Cuando me miras así, completo estoy Cuando me miras así, yo sé quién soy No olvido más, es lo mejor Eres el ángel, luz de mi amor En ti puedo ver, a mí me va Tú me haces sentir, puedo volar Sé que aquí en mi hogar Sé que aquí yo quiero amar Cuando me miras así, completo estoy Cuando me miras así, completo estoy Cuando me miras así, completo estoy Cuando me miras así, yo sé quién soy No olvido más, es lo mejor Eres el ángel, luz de mi amor En ti puedo ver, en ti puedo ver, la libertad Soy tan amor Soy tan amor Te miraba en mi ángel Que alegría no le ataga en mi ángel Te miraba 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 en mi ángel En ti puedo ver la libertad, tú me haces sentir que quiero llorar Y sé que aquí es mi lugar, sé que a ti yo quiero amar Cuando tú me miras así, cuando tú me miras así, cuando tú me miras así Las miradas son la cosa más linda que hay y más la mirada de una mujer Aquí tienen fama de que tienen bonitas miradas Porque muchas de ustedes son de Guadalajara ¿Dónde está Jalisco? ¿Se pueden seguir dos heridas aquí en este teatro, no? Porque ya hemos dicho algunas ¿Cuál quiere cantar? ¿Alguna de Luis Miguel? ¡No! 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 ¿Cómo puedo guardar la vida? Ustedes son mejor que las estrellas para mí Vemos a ustedes Es ver lo más bonito de este mundo Ustedes son lo más grande que hay Muchísimas gracias 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 Tengo he deseado de cuenta que no lo había perdido Puedo acertar que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti Si estás en mi vida sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón y sentido No puedo morir si estás junto a mí Tengo tanta gente en ti Que no es la verdad Esperar que mi querido me amo mal y mal Nuestra violenta estrella en nuestra infracción Ponga luchando mi corazón Ponga luchando Si te olvides de mí, te olvides de ti Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No, otra vez a vivir ya no puedo seguir Ponga luchando mi corazón Ponga luchando mi corazón Ponga luchando mi corazón Es que te extraña el corazón Es que a tu lado me refiero a los Ponga luchando mi corazón 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 El infierno tiene que dar un eterno suspirar. No podrás olvidar. Venga bien. No podrás olvidar. No podrás olvidar. ¡Venga bien! ¡Venga bien!